Mirá, el aislamiento que estamos viviendo hoy día, todos los trabajadores del volante, está siendo muy, muy difícil, muy difícil, vos imaginate que nos han cobertado el medio. Entonces, bueno, estamos tratando de pelearla por medio también de la municipalidad que nos está dando una mano de la forma mejor posible. ¿Qué tipo de mano, digamos, qué tipo de ayuda, de asistencia le está dando el municipio? Nos han dado bolsones, nos han dado órdenes de compra y siempre están con nosotros. ¿Cuánto ha bajado la cantidad de pasajes en esta época en particular con respecto a una fecha común cuando no se estaba llevando adelante la cuarentena aproximadamente? Y más o menos ha bajado, para que tengamos una idea, un 80%. Bien. ¿La totalidad de los trabajadores del volante están en la calle? ¿Algunos han decidido no salir? No, por lo menos en la calle debe haber un 50%. El otro 50% ha decidido no salir. ¿Por qué? Porque hay gente grande, de mucha edad y no corren riesgo. ¿Qué tipo de precauciones están tomando ustedes a la hora de trabajar? Bueno, lo que era barbijos, guantes, alcohol y el resto, hay autos que han aislado los autos con nylon en la parte de atrás, entonces están aislados del chofer para, bueno, una mayor seguridad. ¿Qué expectativas tienen de cara a un corto plazo con respecto a esta situación? Lo que pasa es que de cara a un corto plazo, como decís vos, no hay una expectativa porque no sabemos esta cuarentena, ¿hasta cuándo va a seguir? Porque si bien dijeron hasta el 13, si no se llega a levantar el día 13 y seguimos en la misma. Seguimos en la misma, el trabajo se sigue cayendo, hoy se está trabajando un poquito más con el tema de la gente que está cobrando en los bancos, entonces bueno, estamos transportando a esa gente, pero está muy, muy duro, pía. Claro, y un poco más de movimiento con el tema de la apertura en los bancos. Sí, 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 sí. Hoy ha crecido un poquito el movimiento con la apertura de los bancos, pero si bien los bancos abrieron sábado y domingo, también fue de terror, o sea, no hubo movimiento directamente. Es decir, que ustedes esperan que esta cuarentena se pudiera levantar a partir de la próxima semana. Sí, esperamos eso, muy ansiosos, porque tenemos familias atrás nuestras, a las cuales tenemos que darles de comer y tenemos que vivir. ¿Cuántos son los choferes de taxi en nuestra ciudad? Y hoy nosotros tenemos 334 taxis, y habló de taxi solamente, no remisa, ¿no? Tenemos 334 taxis, nosotros con calculadores, si son dos choferes por turno, estamos hablando de 670 choferes, ponele que no sube esa cantidad porque hay permisiones de trabajar y todo lo demás, pero por lo menos estamos hablando de unos 500 choferes, que hoy algunos están trabajando y otros han quedado sin trabajo porque están parados. Gracias.